Aquí con el señor alcalde que hemos venido trabajando desde el día 1, queremos expresarles una buena noticia, que es que hemos habilitado un número de teléfono desde el Colegio de Trabajadores Sociales. El número es el 22252778. En una emergencia como esta, es natural que mucha gente se queja de que no tienen dónde referirse, dónde llamar para evacuar alguna duda, para hacer alguna crítica, alguna observación. Entonces, este número está habilitado para que todas esas dudas, recomendaciones u observaciones utilicen esta línea, que es una línea para el pueblo. Así es, es una línea en donde habrá cinco troncales desde el Colegio de Trabajadores Sociales, que de forma monocaria nos van a ayudar y nos servirá para saber a dónde no ha llegado quizás alguna ayuda que nosotros, por la premura y la tensión de la emergencia, no hemos podido atender. Profundamente agradecida por este trabajo en conjunto que realizamos bajo el liderazgo del señor alcalde. Es interés del gobierno local, es interés del gobierno nacional satisfacer las necesidades de las personas que están más afectadas. Por eso es la habilitación de esta línea.